Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil. Bueno, el video de hoy va a ser un poco diferente a los videos que venía subiendo, aprovechando todo este tema del hot sale y que mucha gente está intentando invertir en equipamiento, ya sea por todo el tema este de la pandemia, en el home office, ¿sí? Muchos están queriendo comprar productos importados como, por ejemplo, notebooks. También otra gente quiere emprender, ya sea algún negocio, por ejemplo, impresoras 3D que está en auge. Y bueno, debido a que estos productos son importados, a veces se hace muy caro comprarlos dentro del país por toda esta cuestión del dólar, ¿sí? De la suba del dólar. Así que les venía a traer una alternativa, ¿sí? Para que comparen, para que la usen. Cómo importar desde el exterior un producto de la manera más sencilla, ¿sí? Así que sin más preámbulo, les presento la página de la que voy a hablar el día de hoy, que seguramente ya lo habrán sentido escuchar, que es Tienda Mía, ¿sí? ¿Qué es Tienda Mía? Bueno, viene a ser como un mercado libre, Es más, un intermediario entre Amazon, Ebay y Walmart. Nosotros, a través de Tienda Mía, podemos comprar productos de esas tres tiendas. Y lo que hace Tienda Mía es que nos ofrece servicios de courier privado, que básicamente se encarga de toda la parte burocrática que tiempo atrás teníamos que encargarnos nosotros, ¿sí? Para el que haya importado, ya sabrá que era muy engorroso traer algo de afuera. Tenías que tener en cuenta tu franquicia por año de 50 dólares. Si no, tenías que sumarle un impuesto. También tenías que tener en cuenta el tema de la aduana. Si el producto te quedaba retenido en la aduana, tenías que ir a la aduana más cercana, de forma física, retirar tu producto. También tenías que tener una clave fiscal número 3, ¿sí? Que para tenerla tenías que ir físicamente a una sucursal de la FIP y sacártela. Bueno, todo un tema. Ahora, con esto, para el que no haya importado nunca en su vida, esta página se lo hace súper fácil. Obviamente, ese servicio se cobra, pero a mi parecer no es tanto. Y comparando precios, se puede ahorrar mucho comparando a comprar el producto acá en el país. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a simular una compra en Tienda Mía y les voy a mostrar cómo yo hago el proceso de comparar precios de productos de acá y de la tienda, ¿sí? Así que bueno, empezamos. Acá, bueno, esto es igual que Mercado Libre, ¿sí? Para el que lo haya usado, acá podemos buscar, tenemos el buscador y ponemos el producto que queramos. La ventaja que también tiene Tienda Mía es que al ser productos de eBay o Amazon, hay muchos productos que en el país directamente no se consiguen, ¿sí? Así que bueno, nosotros vamos a ir, por ejemplo, a ofertas de tecnología, impuestos bajos, ¿sí? Y vamos a ir a notebooks, que son los productos que están más baratos, ¿sí? Bueno, acá podríamos buscar cualquiera. Yo voy a poner, por ejemplo, esta notebook. Tengan en cuenta que acá les dice envío internacional gratis y tienen este express, ¿sí? Acá nos dice que nos sale 41 mil pesos, pero eso es lo que les quiero mostrar, ¿sí? Cómo saber el valor final que nos van a cobrar a nosotros cuando compremos este producto. Porque no nos van a cobrar 41 mil pesos. Lo bueno también de Tienda Mía es que nos toma, nosotros estamos comprando, si ponemos, hay una opción que nos deja poner el precio en dólares, estaríamos pagando el cambio a precio de dólar turista, ¿sí? Que es 96, 97 a día de hoy. Que la verdad que es un cambio bastante competitivo si lo comparamos con el Blue que está 140 pesos. Bueno, nosotros elegimos este producto y bueno, acá vemos que vemos todas las características, ¿sí? Dice que la disponibilidad está en stock, la marca, el peso, tengan en cuenta el peso también porque a veces los vendedores de Amazon declaran pesos por debajo de lo que son realmente. Y luego a la hora de a nosotros cobrarnos los impuestos vamos a tener un problema ahí, ¿sí? Este dice que tiene producto con devolución, que bueno, dentro de los 7 primeros días hábiles nosotros podemos devolver el producto a Tienda Mía, ¿sí? Eso también, lean todo antes de comprar. Y bueno, acá dice que sale 41 mil pesos. Nos dice que el impuesto país ya está incluido en Viva Argentina y esto es muy importante, también hacen 12 cuotas congeladas en pesos con casi todas las tarjetas de crédito. Así que esto es también otro plus, pero nosotros queremos averiguar el precio. Así que nos vamos a comprar. Apretamos comprar y nos va a llevar al carrito. Bueno, acá vemos que ya subió de precio, ¿sí? Pasamos de 41 mil 700 a 50 mil. ¿Qué es esto? Bueno, el subtotal era de 41 mil, pero la tarifa de procesamiento y el costo por kilo, que es lo que les decía, nos van a sumar, ¿sí? Estos son todos impuestos. Así que bueno, igualmente es un precio competitivo. Ahora yo les voy a hacer la comparativa con Mercado Libre. Acá esto también tiene bueno, nosotros podemos poner un cupón de referido, ¿sí? Yo se los voy a dejar en la descripción del video mi código de referido. Que si quieren lo pueden utilizar y les van a dar descuento de 500 dólares, que a precio turista son más o menos 1500 pesos. Si no, les queda por defecto este free shipping que les descuenta menos. Creo que les descuenta algo de 500 pesos. Pero bueno, este todavía no es el precio final, ¿sí? Nos vamos a ir a finalizar compra para ver qué es lo que tenemos que seguir haciendo para que nos den el precio final. Bueno, acá nos va a pedir la información del envío, ¿sí? Nosotros vamos a tener que llenar. Yo lo estoy tapando para que no se vean mis datos. Pero vamos a tener que llenar con todos nuestros datos, ¿sí? Nos van a pedir nombre y los datos del envío, ¿sí? Nuestra dirección, el código postal y un teléfono. Todo esto para calcular si vamos a usar envío interno o no. Así que cuando llenamos toda nuestra información de envío, pasamos al paso 2, ¿sí? Bueno, y acá estamos en el método de envío. Acá verán que pasamos a la parte de método de envío, que como ven se puede hacer por correo argentino o por courier privado. Actualmente, o por este producto, no se puede elegir correo argentino. Igualmente yo no se los recomiendo porque acá van a tener que... Es como exportar a la vieja escuela, ¿sí? Van a tener todo el tema burocrático. Yo les recomiendo courier privado, que es más caro, pero se van a olvidar de muchas cosas, ¿sí? Acá como ven dice, este envío tiene impuestos a duaneros prepagos de 8000 pesos. Y tenés toda la gestión aduanera resuelta, ¿sí? O sea, el courier privado que contrata a Tienda Mía se hace cargo de todo el tema de aranceles de aduana, de irlo a buscar y el producto te va a llegar directamente a tu casa. En realidad va a llegar a una sucursal acá en Buenos Aires. Y como ven, acá nos van a cobrar un plus. Yo porque puse una dirección que no está en Capital Federal. Pero nosotros si queremos lo podemos ir a buscar y nos ahorramos también este envío. Este envío es de correo argentino, pero es envío, digamos, interno. O sea, este sería el envío desde la sucursal en Buenos Aires hasta tu domicilio, ¿sí? Pero acá vamos a ver que ahora terminamos en 59.000 pesos, ¿sí? Casi 60.000 pesos. Este sí es el precio final, ¿sí? Nosotros después para terminar la compra le damos a continuar y nos va a pedir la información de pago, las tarjetas, etc. Pero si nosotros queremos para comparar precios con otros productos acá en el país, así es como tenemos que simular la compra, ¿sí? Acá como ven, al precio que teníamos anteriormente, se nos sumó la entrega, el envío interno, este que les decía, y todos los impuestos y gestión a donera, ¿sí? Que son 8.000 pesos. ¿Serán bastante? Dirán ustedes, sí. Es el 50% o casi más del 50%. Arrancamos de un precio original de 41.000 pesos y terminamos en 60.000 pesos. O sea, 20.000 pesos en impuestos. Pero, si nosotros queremos buscar esa misma computadora, por ejemplo, en Mercado Libre, que si recuerdan era una Notebook Asus Ryzen 3 3200 de 8 GB y con una SSD de 128 GB, bueno, verán el precio que tiene, ¿sí? Encima que está rebajada por el Hot Sale, tiene un envío gratis, pero sale 80.000 pesos. O sea, el doble del precio original y con el impuesto y todo nos ahorramos más de 20.000 pesos, ¿sí? Yo les recomiendo que hagan esto, ¿sí? No se metan de lleno a comprar en Tienda Mía. Siempre comparen precios, ya sea en Mercado Libre, en alguna tienda de hardware, si es hardware, si es otra cosa, en cualquier tienda, y comparen precios. Lo bueno que tiene Tienda Mía también es que nosotros podemos elegir para aprovechar el envío hasta tres productos de la misma especie, ¿sí? Que es de la misma especie, o sea, podemos elegir importar tres libros, tres componentes tecnológicos, tres remeras, digamos, tres productos que sean de la misma especie. No podemos importar más de tres que sean de lo mismo. O sea, si compramos cuatro productos así tecnológicos, no se puede. Por ejemplo, una compa, un monitor, un teclado y un auricular, no. O sea, vamos a tener que dejar uno. Pero hasta tres podemos comprar y vamos a pagar un solo envío. Y esto ya va a mejorar mucho más el precio, ¿sí? En comparación al mercado local. Así que, bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles en este video. Espero que le haya servido más a la gente que no haya importado nunca y que, bueno, siempre pareció algo que era muy complicado y que en verdad lo era en tiempo pasado. Pero la verdad que Tienda Mía da una opción bastante amigable para el que nunca haya importado. Hay otras opciones de importar productos desde el exterior. Sí, hay muchas. Pero esta es la más sencilla, ¿sí? No es la más barata, pero es la más sencilla y la más cómoda. Así que nada, si el video te sirvió, te pido que dejes un me gusta abajo. Dejes un comentario si ya usaste Tienda Mía, cuáles son tus experiencias. Si fue una experiencia buena, una experiencia mala. Qué otros métodos conoces. Y nada, si sentís que le puede servir a alguien, te recomiendo compartir el video. Que abajo del video hay una opción para compartir. Y, como siempre, suscríbete si no estás suscrito ya. Y nos vemos seguramente mañana con otro video más normal del canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.